En el promedio de encuestas, que es lo que a mí me parece más confiable, es el que le puede estar diciendo un poco más lo que está sucediendo. Ahí, pues hay una brecha importante todavía entre Ricardo Anaya y López Obrador. Creo que ya el debate no es tanto quién está en segundo lugar. Queda claro que es Anaya el que está en segundo, mide en tercero. El debate es si de veras Anaya se está acercando o no. Y lo que algunos proyectan es que tanto se puede cerrar la brecha. El segundo debate va a ser de alguna manera definitorio, porque si después de ese segundo debate los adversarios de López Obrador no levantan, no le quitan puntos que se sienta respecto a las expectativas de López Obrador. Estamos listos para estar ahí, vemos que será un formato nuevo, lo cual nos agrada, donde la sociedad participe y bienvenida a la participación de la sociedad. Antes hay que ver la propia dinámica de la anterior, en donde había una cuestión donde te van restando los minutos. Él estaba aguardándose para tener más minutos para su cierre, que ese era parte del mensaje final que teníamos planeado, cosa que no sucederá ahora porque los espacios eran diferentes. Bueno, creemos que será muy importante. A ver, cada día en una campaña electoral es bien importante. Lo que tenemos que saber todos es que este arroz no se ha cocido. López Obrador sigue siendo el favorito, sigue teniendo la ventaja amplia y sigue siendo el segundo lugar a Naya. Si Mida alcanza a Naya, si Naya alcanza a López Obrador, esa es una nota importantísima en la campaña, cambia la dinámica. Bueno, estamos haciendo los ajustes ahora a la escaleta como resultado de la renuncia de Margarita Zavala. Aproximadamente unos 19 minutos más breve. Los candidatos y los moderadores se han venido preparando para un debate con determinadas bolsas de tiempo. Habrá público presente que formulará preguntas a los candidatos. Volveremos a tener también la moderación activa que es tan importante en los debates con Yuridia Sierra y León Krause. Hemos seguido toda una metodología que es la que se aplica para este tipo de debates con el formato de asamblea participativa, seleccionando de manera aleatoria ciudadanos de la ciudad de Tijuana. Habrá 42 personas en el SED, ciudadanos, y ahí entre ellos se seleccionarán seis para que formulen preguntas directamente a los candidatos.